Todos creemos que el mundo en el que vivimos no cambia. Creemos que en las noches tenemos las mismas estrellas y que ellas siempre han estado allí, quietas, lejanas e inmutables. Pero nada más lejano de la realidad. El espacio es un lugar vasto en constante movimiento. Las estrellas nacen, mueren y dan lugar a nuevas estrellas. Nuestro sol también algún día morirá y, según parece, nuestro universo también morará. En este video les compartiré algunos datos de una teoría de la cosmología que nos indica que el universo en el que vivimos tiene fecha de caducidad. Según la teoría del Big Bang, el universo se creó de un punto infinitamente pequeño que contenía toda la materia y energía del universo que conocemos. En una gran explosión. Esto fue hace aproximadamente 13.700 millones de años y desde entonces el universo ha crecido hasta lo que hoy conocemos, en lo que llamamos la expansión del universo. La expansión del universo nos indica que todas las galaxias se alejan una de la otra y cada vez están más lejos. Pero podríamos pensar dos cosas. Por ejemplo, que esta expansión algún día va a detenerse y por la acción de la gravedad, todas las galaxias, estrellas y planetas todo podría volverse a juntar otra vez en un solo punto, tal cual como en el Big Bang. Pero según los datos recogidos por los astrónomos de la velocidad con la que se expande el universo, lo que está sucediendo es todo lo contrario. El universo se expande cada vez más y más rápido, por lo que todas las galaxias y estrellas algún día se van a alejar mucho unas de otras. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Según los cálculos hechos por los astrónomos, toda la energía y la materia del universo se disipará en unos 100.000 millones de años. Aunque esto no es exacto, teniendo en cuenta que no conocemos muchos de los misterios del universo, como por ejemplo la naturaleza de la energía oscura. Pero si pusiéramos como fecha final del universo estos 100.000 millones de años, podríamos tener una idea de lo que va a acontecer al final. A unos 60 millones de años antes del fin, ya no habrían galaxias. Las estrellas estarían muy separadas unas de otras para formar galaxias. A tan solo tres meses del fin, suponiendo que la Tierra aún exista, el sistema solar se desbarataría. La Tierra sería separada del Sol. En los últimos cinco días, la Luna sería arrancada de su órbita alrededor de la Tierra. El Sol se destruiría a 28 minutos del fin. Y la Tierra explotaría a tan solo 16 minutos. El universo quedaría lleno solo de átomos aislados. Pero esto no terminaría aquí. Los átomos también serían destruidos a una fracción de segundo antes del gran final. El universo quedaría solo con radiación dispersa, cada vez más débil y fría. Según las teorías y los últimos datos, este es el final que creemos sea el más posible. Pero tranquilos, no debemos preocuparnos por ahora. Estos sucesos podrían suceder dentro de muchos miles de millones de años. Y estos tiempos son demasiado grandes comparados con la escala de tiempo de una vida humana. Así que aún podemos dormir tranquilos y admirar nuestro cielo estrellado, el cual estará mucho tiempo allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!